Lo habíamos anticipado, vamos a charlar con Juan Carri de la mesa intersindical. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien. Bueno, se viene un paro, paro de 24 horas para el próximo martes. ¿Qué características tiene este paro? ¿Qué es lo que se ha determinado? Bueno, este es un paro dictaminado por la CGT a nivel nacional, por el triunvirato, ya hace más de 20 días que pusieron como fecha el 25, y yo creo que esto es producto no tanto de determinación de ellos, sino yo creo que es producto de otros sindicatos que venimos hace tiempo en una lucha de tratar de sostener los derechos de los trabajadores y venimos pidiendo este paro general. Yo creo que a este triunvirato no le queda otra que enmarcar este paro para el 25. ¿Vos querés que si fuera por ellos pasaba de largo? Yo creo que sí. No me cabe ninguna duda que sí. Se pasan de dialoguista, para mi gusto. A ver, yo te puedo preguntar por los motivos. Creo que están a la vista, pero explícanos a criterio de ustedes por qué el paro. Bueno, hay una realidad que yo creo que es innegable, que nadie la puede ocultar, que es las medidas de ajuste de este gobierno, que lamentablemente han ido en deterioro de todo el campo popular, ya sea en materia de educación, ya sean los sectores previsionales, con los jubilados, ya sean los laborales, en las fuentes de trabajo. Yo creo que han generado una situación que decir incómoda sería bajar el precio de la situación. Yo creo que la sociedad argentina en el campo popular, enmarcándote, como yo te digo, tanto estudiantes, jubilados, sectores de trabajadores, los sectores más vulnerables, yo creo que con las medidas que hoy este gobierno de ajuste las viene tomando desde el principio, yo creo que es hora de decir basta. Nosotros lo venimos diciendo desde el principio. Y hay algo que yo quiero hacer hincapié. El umbral de resistencia del argentino es muy alto, es muy alto. Estamos acostumbrados a pasar crisis. Pero yo creo que este gobierno ya ha sobrepasado ese umbral y yo creo que es por eso que, no solamente por esta manifestación del 25, lo has visto a nivel local, cuando la otra vez marcharon casi 4.000 ciudadanos de todo tipo, no solamente obreros, diciéndole basta a estas medidas de ajuste que no dan para más, no dan para más. Juan, otra forma de ver la cosa es decir, bueno, y un paro, ¿qué cambia? ¿Qué cambia, digamos? En definitiva, no estamos perjudicando más la producción del país. Me acuerdo de un sindicalista, un gran sindicalista que luego se arrepintió de haberle hecho tantos paros a Alfonsín. Porque hay dos formas de verlo, la manera de protestar contra las cosas que son evidentes, pero la otra es, ¿y qué ganamos con esto? Mirá, yo te voy a decir, yo tengo en memoria dos movilizaciones muy importantes. Primero las del 17 como peronista que salieron a la calle, colmaron una plaza, de ahí salió el día nuestro de la lealtad, y eso produjo que nosotros los peronistas podamos tener al general Juan Domingo Perón y nazca, porque si no Perón no existiera. Fue por los trabajadores. Otra que tengo memoria, que yo ya estaba vivo porque soy un hombre joven, fue, no sé si ustedes, yo creo que todos se acuerdan, cuando hubo este levantamiento militar que cayó justo para Semana Santa, que el pueblo solo salió a la calle. Si vos decís, el pueblo fue el que enfrentó en cierta forma a quien se sublevaba, no. Es una expresión muy genuina, el paro y la movilización, que nosotros, los que venimos del campo popular, realmente lo valoramos. Porque sabemos, y tenemos muy en claro, que todos los derechos, que todas las conquistas que hemos logrado como trabajadores, son el resultado de los paros y de las movilizaciones. Nadie al trabajador y a los sectores más vulnerables le ha regalado nada. Yo soy, no solamente porque estoy en la actividad gremial, porque soy un trabajador representante de trabajadores, sino estoy convencido desde mi temprana edad que estas expresiones, sumadas a distintas expresiones, son las que muchas veces nos llevan a construir el bienestar del pueblo. Y te digo la verdad, un paro, un paro nacional, lamentablemente no trae deterioro en la producción. Lo que trae deterioro en la producción es las medidas que está tomando este gobierno, no en un solo día, en todos los días que ha estado gobernando. Vos nombraste dos movilizaciones multitudinarias y espontáneas, cosa que esta vez no va a haber movilización, pero si la hubiera, no tiene esa espontaneidad y tiene un aparato atrás, que a mí me parece, y esto, perdón, que ponga una opinión en la pregunta. Podemos diferir, por favor. Porque no me gusta. Digamos, hay un aparato, vos vas a una movilización y ves, la 9 de julio, lleno de colectivos. Gente inclusive que no sabe a qué movilización va. Por eso, los dos ejemplos que vos diste, no son los ejemplos de la movilización que hoy habitualmente estamos acostumbrados a ver. Mirá, primero que las organizaciones tenemos algo, la palabra organización. No está mal organizar una movida. Al contrario, la organización vence al tiempo. Perdonen que lo tiña de peronista, me sale de mi corazón. Por eso digo, una cosa es la espontaneidad y otra cosa es la organización. La organización no tiene nada de malo, al contrario, tiene algo de bueno. Nosotros, por medio de las organizaciones... Pero vos me diste dos ejemplos, digamos, que fueron espontáneos y sin organización. Yo sí creo, difiero con vos, fueron organizados. Fueron organizados. Vos sabías que en las radios, en las radios, cuando fue el 17 de octubre, las radios mismas y ciertos sectores sindicales que eran apoyados por las políticas en ese momento, Ministro de Trabajo, Juan Domingo Perón, organizaron movilizar a la gente por intermedio de las radios y por intermedio de sus delegados. Fue organizada. Y con respecto a la que yo viví, hubo un alto grado de espontaneidad, pero también los partidos políticos, tal es así que hay una foto muy importante que lo matan a Cafiero. Cafiero fue uno de los hombres que movilizó al PJ para que salga en beneficio y en defensa del pueblo. Después algunos peronistas lo mataron porque se sube al palco con Alfonsín, cosa que me parece muy malo. No estamos yendo de rama. ¿Qué democracia? La gente que lo criticó en esas circunstancias. Bueno, en todos los sectores tenés gente que lamentablemente no opina de lo que uno quiere. Pero en los dos, para mí, hubo una organización. Quizás no del grado de organización que tenemos ahora por intermedio de redes. Esa cosa es la convocatoria y otra cosa es la organización. Son cosas diferentes. Bueno, pero en los dos no fue tan espontáneo. Disculpadme que dije. Juan, volvamos al paro. ¿Quiénes convocan? El por qué ya de alguna manera lo dijiste. No hay movilizaciones. Es un paro general sin concurrencia a los lugares de trabajo. Exactamente. Es un paro de 24 horas sin concurrencia al lugar de trabajo. Y bueno, el por qué del paro está más a la vista porque lamentablemente si uno... No me hagan caso a mí, muchachos. Simplemente charlen un poco con sus vecinos y creo que todos vamos a contar las penas que este gobierno nos está haciendo pasar. Así que bueno, el 25 paro general. Bien. Obviamente bancarios. Sí, sí, adherimos al paro. Lo venimos pidiendo. El compañero Sergio Palazzo lo pide hace tiempo. Hoy hubo una conferencia de prensa muy importante con Sergio Palazzo, con Pablo Moyano, con Piñanelli y Desmata, en la cual concluyeron con que los trabajadores necesitan ser contenidos. Y este es el marco, la contención. No, ya estamos cortitos de tiempo. Si no te hago la misma pregunta de siempre, no relacionado con el por qué los bancarios. Atento a que, insisto, tendríamos que emparejar para arriba y no para abajo. Pero bueno... Me la estás haciendo. Siempre te hago la misma pregunta. La respondo. Siempre te hago la misma pregunta. No, te la respondo. Esto es muy sencillo. Es tristísimo que estamos viendo como algo sobrenatural que un sector llegue codo a codo con la inflación. Porque todos piensan el superacuerdo. No es un superacuerdo. Es mantener el bolsillo del trabajador bancario codo a codo con la inflación. Imaginate que lo celebramos como un gran logro. Imaginate cómo están los demás sectores de los cuales yo soy consciente. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Juan Carri charlando con nosotros. El próximo martes, paro general. Nos vamos a la pausa. Ya tenemos el espacio de Aesthetics Journal.